Bueno, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es una misión mariana policial. La imagen pertenece a la policía de la provincia y todos los años sale, a partir de mayo, a recorrer todas las comisarías de toda la provincia. Y siempre culmina la misión aquí en Puerto Iguazú. El pasado 22 de noviembre llegó a la ciudad y recorrió todo lo que es la zona norte, banda, esperanza, libertad. Y estamos terminando hoy parte del recorrido aquí en el municipio. Esto fue un extra que se tuvo y nos recibieron tan amablemente y con mucho gusto. Y fue muy emocionante poder ver a nuestra madre que ingrese en un lugar de trabajo, en un sector de nuestra ciudad. Que no solamente recorrió la institución policial, sino que también se sumaron otras instituciones. Es la Virgen de Itatí. Es la Virgen de Itatí, sí. Ella está viniendo de la jefatura de la policía. Y recorre, como te dije al inicio, recorre toda la provincia. Y finaliza ahora el miércoles 7 de diciembre con la misa a las 9 de la mañana en el Santuario Santa María del Iguazú. ¿Ella se queda acá hasta el miércoles o es por hoy? Mañana, Dios mediante, horario confirmar, la vamos a llevar nuevamente para el santuario donde se va a celebrar la misa el día miércoles.